... Nosotros somos un país libre y así como ingresamos un día atrás, hace muchos años, a esta CIDH, igual estamos en libertad. Estamos haciendo uso de la libertad nacional, de la independencia nacional para denunciar ese tratado y retirarnos, más nada, como lo hizo, ¿tú sabes quién hace varios años? Nuestros vecinos de Trinidad y Tobago. No recuerdo en qué gobierno era, denunciaron, pertenecían al tratado y se retiraron. Y ahí está Trinidad y Tobago. Incluso ahí fue la cumbre de las Américas, ahí vino Obama y fuimos todos nosotros. Y no, ellos se retiraron. No sé por qué razones, pero no voy a preguntar por qué, son libres. Es como que, como que alguno de ustedes ahorita se levante y diga, me retiro. Bueno, hasta luego. Pues son libres ustedes, pues. ¿Quién está obligado aquí? Estamos haciendo uso de nuestra libertad. Y en este caso, para defender la dignidad nacional. Son, así lo digo, indignos, indignos los que apoyan decisiones como esta. Claro. Tú sabes, Ramón, el candidato de la burguesía y todo ese entorno que tiene de los líderes ADECO, los líderes copellanos, no, de esa vieja clase política, que ahora pretende lavarse la cara y presentarse como nueva, no. No, los nuevos. ADECO y copellanos son los nuevos aquí. Imagínate tú. Y detrás de ellos, bueno, la élite burguesa, agazapada, escondida, esperando el momento de lanzar el zarpazo contra la patria, contra la independencia nacional, como lo hicieron ya en varias ocasiones a lo largo de la historia, ¿no? Ahora, ellos, por supuesto, aplauden esta decisión. Aplauden. Como aplaudieron el golpe de Estado, pues. Y están las imágenes grabadas para la historia. Y aplaudieron cuando anunció aquel señor eliminación de la Asamblea Nacional y aplaudían, pero era como un aquelarre aquello. En los rostros, es una cosa como diabólica. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Aplausos! Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. ¡Aplausos! Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. ¡Aplausos! Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¡Aplausos! Así como al Fiscal General de la República. ¡Aplausos! Al Contralor General de la República. ¡Aplausos! Al Defensor del Pueblo. ¡Aplausos! Y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¡Aplausos! 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 Ahora aplauden esta decisión que atropella la dignidad nacional y el derecho internacional, pues. ¡Habría que más bien abrirle un juicio a quienes tomaron esa decisión! ¡Pero quién les va a abrir juicio! ¡Si ellos están en Washington! ¡Pero están apoyando a un terrorista! Otra embajada agredida fue la embajada de España. ¡España! ¡España! ¡España, por cierto! ¡Tú que trabajas para la agencia española! ¡Ah! ¡Colombia! 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 ¡Colombia y España! ¡Colombia y España! ¡Correcto! Una agresión contra aquellos países. ¿Y tú sabes por qué lo hacían contra Colombia y España? Era un... Eso era calculado, pues. No lo hicieron contra el consulado o embajada de gobiernos amigos. En ese tiempo, tú sabes, el gobierno español de aquel entonces participó en el golpe de Estado. Entonces la estrategia era clara. Una bomba, Chávez. Chávez mandó a lanzar bombas. Como represalia por el apoyo del gobierno de España al golpe de Estado. Y también al de Colombia. ¿Ve? ¿Ve? Toda una estrategia calculada, como aquella de traer después los paramilitares colombianos para asesinarme y no sé a cuántos venezolanos. Entonces, bueno, eso es lo que te digo del retiro de Venezuela, de la nefasta, podrida, degenerada CIDH. Ojalá le digan ustedes la verdad verdadera a Francia y a los pueblos del mundo. ¿Esos organismos deben desaparecer? Tienen que desaparecer. Porque no están a la altura del mundo nuevo que están haciendo. Luego me pregunta por el caso de Siria. Caso de Siria. Fíjate que los países que están empeñados en derrocar, más bien los gobiernos, los gobiernos que están empeñados en derrocar a Bashar al-Assad, sin medir las consecuencias. Uno de ellos Francia, por cierto. Lamentablemente, ¿no? Hubo un cambio de gobierno en Francia. El pueblo francés se expresó libremente en las urnas y eligió un gobierno de izquierda, ¿no? De izquierda, ¿no? Partido socialista, ¿no? ¿Está bien? Socialismo de izquierda, ¿no? ¿No? Y sin embargo, el nuevo gobierno francés parece que incluso con superior saña que el anterior, está empeñado en derrocar al gobierno de un país soberano. Pero, ¿qué es eso, chico? Este es una reflexión que los pueblos de Europa deberían hacerse. Y en eso anda también el gobierno británico y otros gobiernos de la Europa, de esa parte de Europa, Ramón. Esa élite europea, élite política, económica, que parece no lograr todavía, a pesar de los años que han transcurrido, desprenderse de la idea imperial. Se creen superiores a nosotros, pues. Se creen con derechos divinos, incluso, será, de imponerle gobiernos a los pueblos árabes. A los pueblos africanos, a los pueblos latinoamericanos. ¿Qué cosa es esa? Oye, ¿cuántos problemas tiene Francia ahorita? ¿Cómo está el desempleo en Francia ahorita, Ramón? ¿Tú tienes nada de eso? ¿Qué te dicen las fuentes de AFP? El desempleo, las empresas quebrando, los bancos saqueando a los pueblos. Y, bueno, claro que el de Francia no es el peor de los casos. El peor es el español, el portugués, digamos, la parte más pobre de la Europa, porque esa unión europea, nunca. Por eso nosotros, si aquí en América Latina alguna vez, incluso nosotros vimos con interés, con atención, el modelo europeo, y se presentaba aquí como, bueno, sí, el modelo europeo. Yo siempre he sido renuente y he rechazado la pretensión de copiar modelos, y menos europeos. Menos del norte, pues. Recordando al sabio Simón Rodríguez. No debemos seguir copiando modelos. O inventamos, o erramos. Bueno, pero todo aquello de la moneda común, ¿no? La Europa unida, y fíjate. Europa. ¿Cuánto tiempo tiene la Unión Europea? ¿Cuánto tiempo tendrá? Acuérdate que eso nació de una alianza primero entre Francia e Inglaterra, y por ahí fue naciendo la Unión Europea. Bueno, pero son varias décadas, cerca de medio siglo. Pero en medio siglo, la Unión, la llamada Unión Europea, no logró una estrategia que, si no elimine, o no eliminara, al menos hubiese reducido las grandes asimetrías entre una Europa rica y una Europa pobre. Y ahora es la Europa pobre la que está sufriendo, claro, la crisis. No son Francia y Alemania los que más sufren. Los pueblos, sin embargo, ahí están. La crisis sigue avanzando, lamentablemente. Pero países como España, bueno, están sufriendo el impacto crudo, casi demoledor, de la tremenda crisis del capitalismo europeo y del modelo europeo. Entonces, deberían, digo yo, el gobierno de Francia, por ejemplo, debería preocuparse más por los problemas de Francia y por acompañar al mundo en la búsqueda de las soluciones a problemas gravicios como el cambio climático, la miseria, el hambre, buscar tecnología para incrementar la producción de alimentos, por ejemplo. Ahora, ¿por qué van a estar pendientes de la política exterior imperial? ¿Por qué van a estar pendientes de derrocar gobiernos porque no les gusta a alguien? Pues así pasó con Libia. Por supuesto que nosotros reconocemos al gobierno sirio. ¿Y a quién quieres que reconozcamos a los terroristas esos que están matando gente, tomando ciudades, lanzando bombas? Y es triste saber, leer y tener evidencia de que hay gobiernos europeos que reconocen a los terroristas, chicos. Qué cosa, ¿no? Que reconocen a los terroristas y se reúnen con los terroristas y les financian y les envían dinero y armas. Más, ¿qué cosa vale? Por eso digo yo, ojalá los pueblos de Europa sigan despertando y se den cuenta de la realidad. Y le exigen a su gobierno el respeto a la paz internacional, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la soberanía de las naciones, Ramón, eso es sagrado. Y cuando digo Europa también digo Estados Unidos, ojalá los pueblos del norte despierten, despierten y se liberen del opio con el que los bombardean a diario a través de los medios de comunicación y el modelo cultural que allí impera, pues. Ojalá, nosotros por supuesto compartimos la posición de Rusia, de China, países aliados nuestros también, amigos, que se respete la soberanía de Siria y que si en Siria hay problemas, pues sean los sirios los que los solucionen y además de manera pacífica, hay que condenar los hechos terroristas que sacuden al pueblo sirio y que no son lanzados, pero por supuesto, por el gobierno de Siria, sino por grupos terroristas infiltrados, como ocurrió en Libia. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera, es como mi propia piel, nunca va a cambiar El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar Rojo es mi sangre en las venas, es la independencia que no se acabará Mis hermanos corren puestos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad Todo lo que siempre fue de nuestra gente, vuelve al pueblo Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar Mi comandante Chávez Mi presidente, yo quiero más Mi comandante Chávez Mi Mi